Muy buenas mis criaturitas oscuras, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy estoy aquí para responder a vuestras preguntas, sí, las preguntas que me habéis dejado por Instagram. Espero que os guste este vídeo, recordad que si la próxima vez queréis salir vosotros también en mis preguntas y respuestas, seguidme en Instagram porque ahí es donde hago las preguntas y respuestas y nada. Vamos al vídeo. ¿Qué opinas del libro de albedrío? Bueno, creo que todo el mundo es quien para elegir su camino y tomar sus decisiones. Creo que hay que dejar libertad a todo el mundo para actuar siempre que no hagan daño a otras personas. Ahí sí que habría un problema. Si alguien ataca a otras personas que son importantes para ti, tampoco puedes permitirle que lo hagas. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, cada uno tiene que ser consecuente con dichas elecciones. Así que yo estoy a favor del libro de albedrío y de la libertad y de estas cosas. ¿Qué opinas sobre el nihilismo? Que no podemos descuidar la existencia de ciertos valores éticos. En cualquier lugar, en cualquier modus operandi va a haber como una especie de valores que tienes que considerar. Incluso el propio satanismo ateísta tiene unos valores, creo que tiene que haber unos valores porque si no esto sería una pinche selva, que no habría leyes o se podría atacar a cualquier persona sin ningún motivo y claro, tampoco mola eso. Que si no esto es un descontrol, así que no apoyo un nihilismo total. ¿Por qué el maquillaje? ¿Algún significado especial? Bueno, simplemente me gusta el maquillaje, me siento cómodo con él, complementa mi estética, ¿sabes? O sea, no hay más significado especial para mí que ese, que es como que me siento a gusto con mi imagen. ¿Cuál es tu orientación sexual? Y es que me lo han preguntado tres personas. Soy heterosexual, tengo una muy alta atracción por las chicas, de momento no he sentido ninguna atracción por ningún chico. Y de verdad, mayormente cuando yo veo a unas chicas que me gustan, o sea, es que me fascinan las mujeres realmente. Es que de verdad, no, o sea, me gustan mucho las chicas. Yo que sé, a lo mejor, no lo sé, eso nunca se sabe que te pueda atraer un chico alguna vez en tu vida, pero mayormente me van a seguir gustando y siempre me gustarán las chicas. ¿Qué libros recomiendas para conocer un poco más de satanismo? Pues mira, te recomiendo Ritos Satánicos, La Biblia Satánica. Léete también algo de Nietzsche, por ejemplo. Así hablo Zaratustra, porque así vas a entender un poco la filosofía satanista-teguista, que tiene una influencia muy nietzchana en parte, así que también te lo recomiendo. Y luego, si quieres leerte algo de Lester Crowley también, léetelo. O sea, cuanto más leas, mejor realmente de este tema. Tanto filosóficamente, los valores compartidos con el satanismo ateísta. También date un repaso al Antiguo Testamento de la Biblia. El mundo debería analizar los textos bíblicos y comprender la mentalidad de por qué somos y pensamos así los satanistas. ¿Cuál es la diferencia entre alguien satánico y satanista? Esto lo respondí en un vídeo de YouTube, en el que básicamente se llama Satánico vs. Satanista. ¿Qué diferencia hay? Es este vídeo de aquí, que os lo he recomendado en varias ocasiones. Así que si no lo habéis visto, id a verlo, porque ahí lo explico. ¿Te gusta la música? ¿Qué género y artistas son tus favoritos? Me gusta la música. Mis géneros musicales favoritos son el rock y el metal. Me gustan mucho estos dos géneros. Escucho también música clásica, en vez de escuchar trap alternativo, a veces he escuchado algo de pop. Pero lo que me ha apasionado más es el rock y el metal. Uno de mis artistas favoritos se llama Windeer, banda de black viking metal. Lo recomiendo, ¿vale? Grupos que escucho muy habitualmente son Brimi de Horizon, Linkin Park, Avenged Sevenfold, Redisgrace, Thighlight, Palina Revers, todo eso me gusta. ¿Qué pensáis del feminismo? Creo que es un movimiento que empezó bien, porque se basa en un contexto social en el que los hombres están empoderados y las primeras tendencias del movimiento feminista, aunque no hubiera un movimiento feminista consolidado, fueron cuando las mujeres reivindicaron su papel para el voto, porque antes solo podían votar los hombres, pero además creo que es un movimiento necesario al margen de las tendencias extremistas que están habiendo ahora, porque sigue habiendo mucha muerte de mujeres a manos de su hombre, violencia machista, violencia doméstica, o sea, las mujeres realmente muchas veces son víctimas de la naturaleza del hombre. Muchas veces el hombre quiere tener el poder absoluto, ¿sabes? Porque como es más fuerte genéticamente, se aprovecha de que son más fuertes para imponer más sus normas, por así decirlo. Y creo que por sí mismo tiene que ser necesario el feminismo, porque si no hay feminismo, iríamos siendo aquí traficando con mujeres, ¿sabes? En plan de primitivos total. Entonces creo que es un movimiento necesario, al margen de que efectivamente, como consecuencia de esa reivindicación, se formaron posiciones extremas dentro del movimiento, lo que es el hembrismo, y realmente podría llamarse de otra forma como igualitarismo. Entiendo también que tenga este nombre, porque ya os digo que durante mucho tiempo hubo un machismo muy grande, incluso en la televisión también sigue habiendo ahora machismo. En España hemos vivido recientemente un caso muy mediatizado, pero es que además los hombres matan más que cualquiera, ¿sabes? O sea, las mujeres también matan, pero los hombres matamos mucho más, ¿sabes? Entonces yo creo que tiene que existir el feminismo y que dentro de este movimiento puede haber sectas extremistas, pero es un movimiento, repito, totalmente necesario para que realmente se establece un orden. Si los dos tengamos acceso a las mismas oportunidades, las mujeres puedan desarrollar con el tiempo, evolucionar físicamente... Esa es mi opinión sobre el feminismo. No me enrollo más porque es que si no voy a perder mucho tiempo en la pregunta. ¿Algún tatuaje a la vista? Sí. Me quiero hacer aquí un pentagrama invertido, aquí un pentagrama normal, aquí me quiero tatuar en el cuello por detrás la palabra epilepsi, y en la espalda me quiero hacer un bejvizir. Esos son los tatuajes que me quiero hacer en principio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Próximo proyecto que te ilusione. Sinceramente estoy muy ilusionado con tanto el tema de YouTube como mi trabajo, porque actualmente soy community manager de bandas de música, y la verdad es que estoy muy contento. Actualmente tres bandas de músicas. Julio, además, es que voy a hacer algo muy guay con Magnus Mephisto y con Dana. Os va a gustar mucho, seguro. Esos son los proyectos que tengo en mente. Desarrollar mi negocio de community manager y a tope con este canal de YouTube, que tanto yo como vosotros estáis aprendiendo un montón. Yo, porque cada vez que hago un vídeo es porque he estudiado, me he leído libros y artículos, y me estoy súper informando bien para no cagarla y no decir ninguna burrada. ¿Con quién te gustaría colaborar con SM Dani? O sea, he hecho de todo lo posible, ¿vale? O sea, le he dejado un email, me he colado en sus directos, le habré donado como 20 euros hasta ahora en total en todos sus directos, le he escrito por Instagram, he intentado, pero es súper difícil colaborar con él. Me gustaría mucho tener una charla con SM Dani sobre satanismo y cristianismo. Es algo que espero algún día poder hacerlo. Si hay aquí algún seguidor de SM Dani, pues no sé si quiere decirle... Bueno, no voy a obligar a nadie a colaborar conmigo, en verdad, pero me gustaría mucho colaborar con otras personas de otras religiones y que no sean la cristiana. Cuantas más personas colabore, mejor. ¿Desde qué edad se ha intentado todo esto del satanismo? Pues muy recientemente, la verdad, hace como un año que empecé a leer sobre satanismo y estoy en el mundillo, realmente no hace mucho. ¿Tienes novia? Sí, tengo novia, llevamos casi como 6 años juntos, una locura. ¿Cuántos años tienes? 25 añitos. ¿Película favorita? Posiblemente sea un anime. El viaje de Chihiro, Your Name. De terror, por ejemplo, me gusta mucho Sinister, Insidious y El Hoyo, que es una peli española. ¿Qué piensas del aborto? Apoyo el aborto porque creo que es un derecho legítimo de las mujeres que tienen derecho a abortar porque pueden ser violadas, de todo les puede pasar y creo que está en su derecho legítimo a abortar porque es mejor realmente no tener un hijo que que nazca mal y tenga una vida de mierda. O sea, yo apoyo el aborto. ¿Tus creencias generaron problemas con tus familiares, amigos, seguidora nueva y fan? Muchas gracias. Sí, con mis padres. ¿Con mis amigos? No. Con mis padres, sí. El año pasado estuve a punto de hacer una cosa muy fea y desde entonces empecé a ir al psicólogo y al psiquiatra. Y al menos ahora me tienen un poquito mejor, pero bueno. A mí me sigue dando vergüenza si me ven maquillado. Salir yo con ellos a dar una vuelta, no lo puedo hacer con mis padres. En plan, voy a dar una vuelta con mis padres por eso, porque no entienden que me maquille así. O también les genera rechazo el que sea satanista. Cuando salió el vídeo de Kika, se lo mandé a mi madre, por ejemplo, y como que no lo entendía, en plan, me empezó a criticar y de todo. Se puso como muy loca, pero bueno. Son cosas que tienes que asumir. Si eres así, las asumes, ¿sabes? En plan, siempre va a haber alguien así, incluso cercano, que te quiera molestar, ¿sabes? Eso jode, pero bueno. La gente te mira más cuando es vestida así. Solo algunas personas mayores y boomers, pero poca. O sea, no me fijo, no es algo que me fije. Me fijo más en gente que tengo cerca que gente que me esté mirando por la calle y que me la suda un poco. ¿Qué opina tu familia y amigos del satanismo y que pertenezcas a él? A mis amigos les da igual y a mi familia pues le da un poco de miedo. Qué asco, en verdad. ¿Quieres saber cómo...? Con todo respeto, eres tonto. Obviamente no voy a hablar de eso en este canal, no voy a hablar de esto. Pero vamos, que te respondo aquí tranquilamente. Te puedes ir a misa si quieres estar más cerca de tu Dios cristiano. Vete a misa, vete a la iglesia. Haz todo lo que diga tu religión y estarás más cerca de tu Dios. ¿Te reconfortará? A mí eso no me reconforta porque no creo en eso. Esa no es mi estilo de vida. No se basa en ir a misa los domingos y en creer en un Dios. Esto es un cojín, ¿vale? No es Dios, es un cojín. O sea, si estuviera Dios aquí, le estaría agarrando. Y me diría, ¿qué coño estás haciendo, tío? Con mi vida que me estás agarrando, ¿no? Pues no te lo sé decir porque nunca lo he visto. ¿Cuántas novias has tenido? ¿Os gusta el morbo, eh? Pues he tenido unas dos novias y tres rollos. O sea, estoy... O sea, con la pareja con la que estoy ha sido solo mi segunda novia. Pocas novias he tenido, en verdad. ¿Apoyas la comunidad LGBT y sos parte? O sea, no soy parte como tal porque yo soy heterosexual, ¿vale? Pero sí la apoyo porque creo que es bastante coherente apoyar. Han estado marginados mucho tiempo por la sociedad. Han tenido problemas, han llegado a ser asesinados. Tienen que ser apoyados, tienen que ser incluidas en el día a día en la sociedad. Yo tengo amigos gays y no tengo ningún problema. Y son muy buena gente. ¿Escucha si te gusta la música de Marilyn Manson? Sí, me gusta la música de Marilyn Manson. Estaban mal los discos de antes. Antichrist Superstar está muy guay. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Actualmente mucho mi trabajo, grabar vídeos. ¿Qué es lo que te motiva para grabar y mantener una buena actitud? El deseo de estar mejor me motiva a hacer todo lo que estoy haciendo y a seguir adelante. Vale, 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 vale. Yo creo que ya, ¿eh? Pues nada, cositas. Espero que vuestra pregunta haya salido. Si no ha salido, lo siento un montón, pero es que eran muchas preguntas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dejar un like y un comentario o suscribiros si no estáis suscritos. Os mantengo informados. De verdad que en julio se viene algo muy guay, de colaboración. Espero que os guste. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!